De acuerdo con información de SPN, la prioridad de Iván Alonso que lidera el nuevo proyecto deportivo en la Noria sería fichar a un refuerzo de lujo en Europa, con el objetivo de reforzar la delantera para el próximo semestre. No obstante, hasta el momento no ha trascendido el nombre de algún candidato en específico, ni siquiera el equipo del viejo continente del que podría llegar, y es que la misma fuente dio a conocer que por el momento solo se han tocado algunas puertas. De acuerdo con fuentes consultadas, se ha tocado la puerta de algunos clubes, aunque no se ha querido revelar ni el nombre ni el club al que pertenecen los jugadores que Cruz Azul tiene en la lista, publicó dicho medio en las últimas horas. Este miércoles 10 de abril, el entrenador de Cruz Azul se presentó ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa en la previa del duelo del viernes ante el Puebla. Si bien el cuadro de la Franja se encuentra en la última posición del clausura 2024, y está matemáticamente eliminado y sin chances de clasificar, el entrenador argentino no se fía y considera que no será un partido fácil. Para mí no existe partido fácil en el fútbol actual, a nosotros mucho en la cuestión de la localía no nos modifica nuestra esencia, seguimos siendo los mismos como de local, creo que no baja el rendimiento de visitante o de local. Nosotros vamos ahora a Puebla a hacer nuestro trabajo, siempre hay que estar preparado, la idea nuestra no se modifica, sentenció. Viendo el rendimiento del charrúa Luis Suárez en la actualidad, los cementeros podrán respirar aliviados, y es que Suárez está muy lejos de la versión que demostró en el Liverpool, Barcelona y hasta en el gremio. El sudamericano ahora forma parte del Inter Miami junto a Lionel Messi y su rendimiento, más sus actitudes desquician por igual a compañeros y rivales. En la serie en que disputó al Inter Miami contra el Rayados de Monterrey por los cuartos de final de Conca Champions, el delantero quedó retratado, más concentrado en buscar al árbitro y provocar a los rivales que de jugar, así se puede resumir la participación del uruguayo en esta eliminatoria. Al final, los regiomontanos avanzaron a la siguiente ronda de la competición con un global de 5-2 que los medirá en semifinales contra el Columbus Crew. La otra serie la disputarán el Club América y el Pachuca en una ronda con mayor presencia de la Liga MX que de la mayor League Soccer. El entrenador argentino calza en el centro de entrenamiento de la máquina, los Adidas 11 Pro, unos zapatos que el alemán Toni Kroos utiliza desde el año 2010. Desde entonces, el mediocampista multicampeón no ha parado de usar los mismos bordines. Mis botes de fútbol son lo más importante cuando salgo al campo, tengo que jugar con zapatos blancos, eso es un poquito mío. Incluso la más pequeña suciedad me perturba. Es por eso que limpio y cuido mis zapatos yo mismo, narra el propio Kroos en el documental que narra parte de su trayectoria como futbolista profesional. En las últimas fotos que publicó Enselmi en su cuenta personal de Instagram, se le ve con los mismos zapatos del mediocampista de Madrid. No voy a dejar de usar estas botas hasta el día que me retire, comentó Kroos en el mismo documental. Ya son 14 años seguidos en los que Cruz sigue con el mismo diseño de tacos, y ahora Martín Enselmi parece que también les ha encontrado encanto. Andrés Fassi es un nombre desconocido para gran parte de la afición de Cruz Azul, pero hoy ha pasado a tener relevancia. El presidente de Getalleres de Córdoba confirmó a viva voz que uno de los futbolistas más seguidos por el cuadro cementero saldrá del conjunto argentino en el próximo mes de junio. Hablamos de Nahuel Bustos. Se ha tomado la decisión que Nahuel Bustos salga en julio, hemos tomado la decisión que se vaya. No tenemos que olvidarnos de lo que Nahuel le ha dado a Talleres y valoramos lo que hizo por el club, reconoció al mandamás del conjunto sudamericano. Cruz Azul ya intentó el fichaje de Bustos en el pasado, por lo que todo hace pensar que en el mes de junio volverán a la carga por el delantero. Sin embargo, y además de entrar en una puja por el goleador de Talleres, los cementeros también se enfrentan a una situación que podría generar dudas sobre su fichaje, el cupo de extranjeros. El defensor argentino de Cruz Azul se cruzó con uno de sus excompañeros de Racing antes del choque de vuelta que se jugó en el Estadio Azteca entre el New England y el América. Tomás Alejandro Choncalay, delantero argentino, compartió vettorio por varias temporadas con Piovi en el cuadro de Avellaneda. Qué alegría verte amigo, muchos éxitos para hoy, escribió Piovi en sus redes sociales junto a una imagen en donde se le ve a intercambiar camisetas con Choncalay. Para pesar de uno de los fichajes más recientes de Cruz Azul, en este clausura 2024, la serie entre el New England y las águilas terminó con una de las goleadas más escandalosas del último lustro en la Conca Champions. Piovi se ha convertido en todo un referente del vestuario cementero y su entrega sobre el césped también caló o no en la afición. El central argentino es uno de los fichajes más celebrados por la fanaticada y tras desear suerte a un amigo antes de un duelo precisamente contra el América, las gradas ahora tendrán más aún en cuenta la presencia del ex Racing de Avellaneda. Si bien son muchos los nombres que se han relacionado con el internacional mexicano, desde la serie A y Premier League estarían en Apple por hacerse con los servicios del bebote. En información que surgió este jueves 11 de abril por parte de Rudy Galetti, periodista de Sky Sport y especializado en el mercado de pases en Europa, un club de Inglaterra ya entró en conversaciones con el Feyenoord para acordar el pase de Jiménez. Siempre y según la información de Galetti, el Tottenham sigue al mexicano desde hace meses y hace tan solo una semana se llevó a cabo el primer acercamiento con el Feyenoord. Además, el comunicador también aseguró que el Arsenal no se quedó atrás y preguntó por la situación contractual del canterano celeste. Todos los caminos apuntan a que Santiago Jiménez está viviendo sus últimos meses como jugador del Feyenoord. El propio delantero abrió la puerta a su salida semanas atrás en una conversación con Caliente TV. Por ahí puede haber una salida en verano, entonces veo estos partidos como que me tengo que dar todo. Dar todo porque quiero salir bien del club, dijo el jugador. Después de regresar a la victoria ante Rayados de Monterrey, la máquina visitará al último de la tabla de posiciones, Puebla. El equipo que conduce Martín Anselmi se transportará hacia el estadio Cuauhtémoc en busca de traerse los tres puntos ante una franca que solo ostenta cinco unidades. Antes de este juego y tras el triunfo contra la pandilla, el conjunto celeste se ubica en la cuarta ubicación de la tabla de posiciones, cosechando 26 unidades que de momento le aseguran el boleto directo. Por la jornada 15 del torneo clausura 2024 de la Liga MX, Cruz Azul se presentará ante Puebla en la cancha del estadio Cuauhtémoc el próximo viernes 12 de abril a las 21 horas tiempo del centro de México. El encuentro entre Cruz Azul y el Club Puebla por la jornada 15 del torneo clausura 2024 será transmitido a través de Azteca Deporte. Como en cada fin de semana, también podrá seguir en directo el minuto a minuto a través de Vamos Azul. Ya se juegan las últimas jornadas de la fase regular del clausura 2024 y Cruz Azul se juega también sus últimas aspiraciones a avanzar directo a la liguilla. El equipo comandado por Martín Anselmi enfrentará a Puebla con el objetivo de afianzarse entre los cuatro primeros lugares de la clasificación. Y es que la máquina llegará a la cita de la fecha 15 ubicada en el cuarto lugar de la clasificación con 26 puntos, solo tres por debajo de Toluca y América que marchan como líderes. Así, esta jornada no podrá volver a ser líder, pero buscará escalar un puesto en la tabla de posiciones. Será este viernes 12 de abril en punto de las 21 horas tiempo del centro de México cuando Cruz Azul enfrente a Puebla en la cancha del estadio Cuauhtémoc. Disputará el duelo correspondiente a la jornada 15 del clausura 2024 en la Liga MX. A pesar de que sea afianzado como el favorito de la afición, Cruz Azul ha usado su tercer uniforme en contadas ocasiones. Es así que ante Puebla el próximo viernes será apenas la tercera oportunidad en la que los cementeros salten a la cancha con la indumentaria alterna. Así lo confirmó la Liga MX a través de la ficha oficial del partido de Cruz Azul ante la franja. El organismo dio a conocer que el equipo saldrá con el uniforme alternativo, completamente en color azul marino tanto la playera como el short y las calcetas. Cruz Azul visitará la cancha del estadio Cuauhtémoc este viernes 12 de abril en punto de las 21 horas tiempo del centro de México. Enfrentará a Puebla en el duelo de la jornada 15 del clausura 2024, donde presumirá de nueva cuenta su tercer uniforme. Y es que hay que recordar que fue en el partido de la jornada 5 contra Querétaro cuando la máquina estrenó su indumentaria alternativa. Así dejó pasar 7 fechas para volverlo a utilizar, pues fue hasta el donante Fumas hace un par de semanas cuando volvió a vestirlo en Ciudad Universitaria. Aún así está claro que la máquina cuenta con una gran estrella en Uriel Antuna, quien está teniendo un clausura 2024 increíble. El delantero de 26 años se ha potenciado mucho a raíz del estilo de juego del equipo y el propio Anselmi remarcó que ha mejorado esta temporada. De hecho el Brujo no solo es el máximo anotador del conjunto cementero, sino que también está peleando liderazgo en la tabla de goleo con Salomón Rondón. En lo que va del campeonato Antuna suma 7 goles convertidos, mientras que el venezolano lleva 8 anotaciones en falta de 3 jornadas del cierre de la fase regular. Ante este panorama hay mucho entusiasmo por ver quién se lleva el campeonato de goleo, sobre todo porque el atacante de Cruz Azul es el único mexicano en la cima de la tabla. El resto que lo acompañan con 7 goles son Luis Amarilla y Federico Viñas. En el podcast de La Máquina, Adrián Esparza Oteo realizó una petición especial para que Antuna se convierta en el goleador de clausura 2024. Es el cobrador oficial de penales y los tres que ha tenido los ha cedido. Ya lo dije, si vuelve a caer otro penal, lo tiene que cobrar Antuna. Tiene que dejar de ser generoso. Que sea egoísta de una vez, que vaya por el liderato de goleo. Asimismo, desde la noria dieron a conocer que dichos descuentos se pueden encontrar a través de la tienda física, ubicada en Plaza Terrazas Arenal, en la calzada Arenal 651 Santa María Tepepan en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Además de la tienda en línea del mismo Ulet. Hay que destacar que esta venta especial se da a tan solo un par de meses de que firma de a conocer los nuevos uniformes de Cruz Azul, de cara al próximo semestre en el que además de la apertura 2024, el equipo comandado por Martín Anselmi disputará la Lisboa. La intención de la máquina es fichar a futbolistas de jerarquía que realmente puedan potenciar al plantel. Es por eso que nombres interesantes como Federico Viñas o Nahuel Bustos ya aparecieron como posibilidades. Aún así, lo más llamativo es que en las últimas horas también salió la lucha posibilidad de Jorian de Rascaeta, quien es uno de los mejores jugadores de Sudamérica. El uruguayo de 29 años se ha destacado con la playera de Flamengo y actualmente es clave en el seleccionado de Marcelo Bielsa. Aunque siempre se ha destacado como volante ofensivo, también ha ocupado las posiciones de extremo y de media punta, por lo que encaja a la perfección con las necesidades en Anselmi. Está claro que se trataría de una de las mejores incorporaciones de la Liga MX de los últimos años. Una cuestión que ayudaría Cruz Azul con esta incorporación es que según Volavi Brasil, Flamengo estaría planeando la contratación de Ángel Di María. El club tiene un proyecto económico y deportivo muy interesante que podría convencer al argentino. Por consiguiente, el protagonismo de Ders Carreta se vería afectado de manera contundente. De todas formas, esta es una información que salió desde el fútbol brasileño y en la Noria todavía no se refirieron en respecto. A pesar del gran momento que atraviesa Uriel Antuna y que se ha afianzado como el goleador del equipo, la realidad es que la falta de gol sigue siendo el gran problema de Cruz Azul, sobre todo la ausencia de un goleador de jerarquía que brinde seguridad al frente. Es así que la crisis ante las redes le pasará factura en la jornada 15, en sus aspiraciones de regresar al liderato en la tabla de posiciones del clausura 2024. Y es que solo por diferencia de goles, resulta imposible de que el equipo comandado por Martín Anselmi recupere el primer lugar. Cruz Azul llegará a la cita de la fecha 15 contra Puebla, ubicado en el cuarto lugar de la clasificación con 26 puntos, solo tres por debajo de Toluca y América que marchan como líderes. No obstante, los Diablos tienen una diferencia de goles de 16, las águilas de 14 y la máquina solo de 7. El 2023 fue un año bastante malo para un Cruz Azul que tuvo varios técnicos durante el año que no lograron ni convencer a la afición ni a la directiva. El caso más particular fue el de Ricardo Ferretti, quien fue el sucesor de Raúl Gutiérrez y en el que depositaron mucha confianza. Sin embargo, el experimentado entrenador no consiguió consolidar un equipo competitivo y terminó siendo cesado por primera vez en su carrera. Curiosamente, lo que comenzó a marcar su salida de la máquina fue la derrota frente al Inter de Miami de Lionel Messi por la Leeds Cup 2023. Si bien en la Liga MX ya no había conseguido buenos resultados, la directiva le había dado una oportunidad al Tuca de que si hacía un buen papel en el plano internacional podía quedarse en el puesto. Evidentemente, esto no sucedió debido a que pasó la fase de grupos con mucha fortuna y terminó cayendo eliminado en 32 avos frente a Charlotte. La realidad es que el encuentro contra Inter fue el que más le dolió a la afición porque era el debut de Messi en el cuadro de David Beckham y fue el argentino quien sentenció el partido sobre el final. A pesar de que Cruz Azul había sido mucho mejor durante gran parte del partido, no pudo ser eficaz en el área rival y eso es lo que terminó sentenciando una derrota que volvió a surgir en la mente del pueblo cementero en las últimas horas. El propio Iván Alonso agradeció el gesto con un emotivo mensaje que deja claro su implicación con la institución. Por el detalle, también por dejarme ser parte de tu grandiosa y heroica historia, siempre agradecido Cruz Azul, replicó el director deportivo, pero los fanáticos del equipo también jugaron su papel en este intercambio de mensajes. Varios fanáticos además de felicitar al cabecilla de este nuevo proyecto de Cruz Azul, también pidieron al directivo el fichaje de Federico Viñas, exjugador del Club América y con presente en León, y del tesoro vuelan una serie de rumores que filtran su posible salida de la institución felina. Traiga Federico Viñas, sería buena dupla con Cepo. Que traiga Federico Viñas el cumpleañero, fueron parte de los mensajes de aficionados que piden la llegada del jugador uruguayo. El deseo de los aficionados puede quedar solo en eso, en un deseo. Viñas podría salir de León, pero su principal destino sería Europa. Restan poco más de 24 horas para que Cruz Azul vuelva a ver acción en la línea MX. Los cementeros visitan este viernes al Puebla en el marco de la formada 15 del clausura 2024 con la clasificación en las manos. Si bien el conjunto de la Franca es el último en la clasificación general, Martín Anselmino se fía y pide concentración. Para mí no existe partido fácil en el fútbol actual. A nosotros mucho la cuestión de la localía no nos modifica nuestra esencia. Seguimos siendo los mismos como de local. Creo que no baja el rendimiento de visitante o de local. Nosotros vamos ahora a Puebla a hacer nuestro trabajo. Siempre hay que estar preparado. La idea nuestra no se modifica, explicó el entrenador en rueda de prensa este viernes 10 de abril. Pero a pesar de que gran parte de los focos están puestos en el torneo actual, alrededor de Cruz Azul también se van sucediendo informaciones que hablan de un futuro con muchos movimientos dentro de la institución celeste. Fichajes y renovaciones empiezan a merodear el ambiente de la máquina a pesar de que aún restan por jugar tres fechas además de la fiesta grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!